Andando o en coche, desplazamiento activo o pasivo. Adquirir el hábito de llevar a los más pequeños al cole a pie es una rutina beneficiosa según un estudio de la Universidad de Granada. Los que andan son más activos por la tarde, es decir, tienen una mayor actividad física global. Y ya sabemos que la actividad física realizada de forma rutinaria puede llevar beneficios físicos, psicológicos, mentales y en detrimento de los índices de obesidad, que tan alarmantes son hoy en día. En un estudio último realizado aquí en la provincia de Granada, hemos visto que los niños que andan llegan menos estresados. Tienen menos niveles de estrés, con lo cual son también más reticentes a recibir al profesor. Y curiosamente, un tercer estudio que también hemos realizado y que ahora queremos contrastarlo con datos mayores, sostenían que aquellos que andaban tenían mejores rendimientos académicos. Andar desencadena una secuencia de hábito activo, dormir bien, desayunar, caminar. Y además, es una actividad socializadora, ya que por el camino se va en compañía de otras personas. El momento donde te ponía al día, donde repasaba el examen, donde ibas detrás del niño que te gustaba, donde parabas en la tienda a comprarte chicles. Porque actualmente ya sabemos que existe más dificultad para que los niños del colegio interactúen fuera de ese ámbito. Entonces, si es una ida y vuelta, yo creo que a ellos les gustaría. Un impedimento es la distancia de la casa al colegio, pero también el miedo de muchos adultos. La percepción que tenemos del entorno es negativa. Nos da miedo los secuestros, nos da miedo el tráfico, nos da miedo el ruido, la contaminación. El niño no vaya solo, sino con un grupo de niños y si acaso con un padre. Son iniciativas que estamos pensando y que podrían ser un punto a favor para ir consiguiendo esa confianza de las calles que se ha perdido actualmente. Rendimiento, ejercicio y relaciones sociales. Todo con algo tan sencillo y barato como caminar.